Bueno, bueno, estamos en directo, aquí estamos, vale, bueno pues hoy vamos a hablar de una cosa importante que es la sequía, sí, lo hemos empezado a escuchar en todos los medios que ya estamos empezando a tener problemas con la gestión del agua, entonces pues hoy le queremos dedicar a esta, bueno, este programa a la gestión del agua y bueno pues básicamente en qué consiste, de dónde viene y demás, así que nos vamos a ir a hablar un poquito de la sequía. Bueno, pues sobre todo bienvenidos al canal, encantado de estar aquí con vosotros de nuevo y pues hoy quisiera hablar un poco de la sequía porque es una de las cosas que nos puede llegar a afectar, dependiendo de qué manera se gestione. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a todos aquellos que seáis nuevos, esto es un canal que es de ciencias, es de educación, tenemos un par de días a la semana, de momento, hasta donde pueda llegar y pues uno de estos días, que es hoy, es cuando hacemos divulgación científica y bueno pues comentamos noticias, explicamos algunas cosas y demás y luego el jueves, que es cuando solemos hacer nuestras clases de bachillerato, de momento pues estamos dando clases de segundo bachillerato, resolviendo problemas que pueden entrar en la evaluación de acceso a la universidad o también conocido como evau. Entonces, pues esto es lo que venimos haciendo. ¿Para mañana? Pues mañana vamos a ver lo que es el examen de historia de evau, para de acuerdo, contamos de nuestro primer invitado y es un invitado de alta gama, que es Laberintos del Arte, Manuel Fernández, que nos va a venir aquí a contar pues cómo enfocar en un examen de historia de evau, es decir, pues nos va a dar unos consejos, unos truquillos y demás y sobre todo pues cómo planificar ese examen de historia que al final, pues para, si estáis en segundo de bachillerato y demás, pues os va a venir muy bien tenerlo controlado. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto y hechos los anuncios, yo lo que me voy a dedicar hoy es a explicar un poquito de la sequía, es decir, qué es este concepto, de dónde viene, a dónde va, qué tiene que ver con el clima, qué tiene que ver con el cambio climático, la sequía esta de la que estamos ahora, pues nos están hablando los medios de comunicación y demás y bueno, pues yo os quisiera explicar un poco lo que son las cosas básicas, ¿vale? Es decir, siempre para entender cualquier cosa, básicamente de medio ambiente, pues tenemos que tener ciertos conocimientos básicos, que lo vamos a ver muy deprisa porque no me quiero extender mucho, ¿vale? No creo que sea muy aburrido y demás, así que me voy a ir directamente al detalle. Vamos ahí, a ver si lo tengo yo por aquí, creo que aquí lo tenía, vale, y voy a cambiar ahora, vale, un segundito que tengo aquí mi pizarra, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver una cosita antes, porque yo quiero compartiros, que yo lo tenía por aquí abierto, vale, voy a ir para acá, vale, y bueno, pues vamos a ejecutar Google Earth, a ver si se está viendo, ahí lo tenemos, vale, para los que no sepáis, pues hay una versión de Google Earth que es descargable para el ordenador y luego tenemos esta otra, que es básicamente, pues, un modo online, ¿vale? Eso lo voy a poner por aquí en el chat para que lo tengáis, vale, y estamos viendo, pues, nuestro planeta Tierra, ¿vale? Vamos a darle un girito aquí, ¿vale? Nos situamos en el Ecuador y podemos ver, pues, ciertas características así en simple vista. Lo primero que nos llama la atención, pues, que en nuestro planeta hay una gran masa de agua, ¿vale? Este océano pacífico que está aquí, ¿vale? Que es la masa de agua más grande, que luego tenemos los polos, pues tenemos presencia de hielo, ¿vale? Pues aquí tenemos Groenlandia, ¿vale? Tenemos Svalbard, por ejemplo, ¿vale? Norte de Canadá y demás. Vamos a poner el norte, si le damos aquí, ¡pop! Nos situamos al norte. Y ahora nos vamos a ir un poquito al sur y vamos a ver qué más cosas vemos en el sur. Pues en el sur vemos una gran masa de hielo gigante, ¿vale? Que es la Antártida, que la vemos aquí, aquí. Vamos a ver la Antártida aquí con nosotros, ¿vale? Y estamos viendo, pues, estas dos masas de hielo gigantes que llevan ahí, pues, unos cuantos cientos de miles de años la del norte y unos cuantos millones de años la del sur. Y estas masas de hielo son importantes porque lo que hacen es regular todo el sistema climático, es decir, veis que las nubes se van moviendo, ¿vale? Pues toda esa regulación de la atmósfera que nos cubre es gracias en parte a esas superficies blancas, porque lo que hacen es reflejar la luz solar. Y eso es muy importante para mantener el clima como tiene que estar, es decir, como lo conocemos y como nos ha ayudado desde que somos seres humanos a desarrollarnos. Vale, bueno, pues eso lo tenemos ahí. Y luego hay otra cosita que nos llama la atención. Fijaros, me voy a poner aquí, ya que estamos emitiendo desde España, me voy a fijar, aquí tenemos Europa, ¿vale? Con la península ibérica, aquí las Canarias, ¿vale? Las Baleares, aquí tenemos España y las ciudades autónomas de Ceuta y Mililla. Y aquí tenemos todo esto, fijaros, ¿vale? En esta latitud, más o menos los 30 grados, que está básicamente cubierto de nada. Es decir, todo esto que vemos es un desierto, como se puede apreciar. ¿Veis? Lo más curioso es que cuando uno se acerca aquí se ven como remanentes de que hubiera habido ríos, ¿verdad? O como que hubiera habido agua en algún momento. Pues efectivamente lo hubo. Hace unos cuantos años, no me acuerdo si eran entre unos 12.000 y 8.000 años, en el Sáhara pues había agua. En un Sáhara húmedo y demás, las temperaturas eran diferentes y luego, fruto de un cambio climático, pues el Sáhara se quedó como lo conocemos hoy en día. Hay diversos estudios que lo corroboran, no solamente los restos geológicos y todos los sedimentos que dejó el agua en sí, sino que hay ciertas especies de peces que están en algunos más hacia agua, ¿vale? Como estas por ejemplo, aisladas, básicamente unos de otros pero que comparten la misma genética. Es más, fijaros lo que pudo llegar a ser el cambio climático en esta zona, que se piensa que tuvo relación con que todos estos pueblos que vivían por aquí tuvieron que emigrar hacia el este, encontrándose todos en la zona donde el agua seguía corriendo constantemente, que es el Nilo, ¿vale? Lo que conocemos como el Nilo. Y esto pudo haber sido el germen de lo que es la civilización del antiguo Egipto. Con lo cual, fijaros hasta qué punto puede, digamos, lo que es el clima afectar a todo esto, ¿vale? Bueno, pues ya teniendo esto en mente, vemos que efectivamente toda esta zona pues está prácticamente sin lluvias, aquí nada que sea interesante y aquí un poquito más arriba ya estamos aquí en la península ibérica que es donde estamos nosotros. Si no vamos a la zona sur, pues vemos que tampoco es que haya demasiados restos de vegetación y demás, porque también es una zona, fijaros, es una zona bastante árida, ¿vale? Si lo comparamos pues con el norte de España que tenemos aquí, en el cual pues el régimen de lluvias es bastante más intenso, ¿vale? O sea que tenemos básicamente luego el resto de Europa pues totalmente verde, ¿vale? Y todo esto a qué se debe? Pues al régimen de lluvias que viene dado por la climatología. Es decir, eso que conocemos, que se llama tiempo atmosférico, es la meteorología de un lugar, pues qué temperatura hace, con qué frecuencia llueve, pues las horas de luz que hay y demás, la humedad, todo eso está regulado por el sistema climático, que es esto que estamos viendo, ¿vale? En este caso vemos la atmósfera porque es el que se está moviendo y que está pues básicamente teniendo su movimiento. ¿Cómo se estructura la atmósfera? Y eso es lo que os quiero enseñar aquí para que tengamos esto un poco claro. Voy a poner aquí esto, vale, aquí, vamos a compartir ahora esto con vosotros para que lo veáis. Aquí lo tenemos, mirad, bueno, se me había olvidado comentar, la musiquilla que se oye de fondo, así lo voy a hacer un poquito, es de Kevin MacLeod, siempre hay que hacer la introducción de las personas que hacen este gran trabajo y bueno, pues es una música apropiada para esto que estamos contando hoy, así que voy a continuar con esto. Esto que veis aquí, veis que es básicamente es un esquemita de las capas de la atmósfera y en ese esquemita, pues yo estoy viendo esas capas, ¿vale? Que es importante conocerlas. La troposfera, que es la primerita, esa que veis aquí, ¿vale? Pues es la que llega hasta los 12, 13 kilómetros de media. En el ecuador es un poquito más densa, bueno, un poquito más, tiene un poquito más de espesor y en los polos pues es un poquito más fina. Luego estaría la estratosfera, ¿vale? Que va de los 12 a los 45 y esta también es importante para nosotros porque aquí se va a encontrar la famosa capa de ozono que nos va a proteger de la radiación ultravioleta, ¿vale? Luego pasaremos a la mesosfera, la termosfera, exosfera, etcétera, ¿vale? Vamos a centrarnos en la troposfera, que es esta primera cápita de aquí que realmente es donde más nos interesa las cosas que pasan. ¿Por qué? Porque aquí es donde se dan los fenómenos meteorológicos. En esta cápita de aquí, que fijaros, que son 13 kilómetros, es prácticamente nada, es un espesor muy fino. Entonces pues siempre que hablamos de la atmósfera que parece algo como, guau, es súper grande, podemos contaminarla todo lo que queramos, que no pasa nada, es súper densa. Resulta que es más fina de lo que pensábamos a priori y que pues también es más frágil de lo que pensábamos, ¿vale? Entonces la estamos cambiando y estamos cambiando su composición. Y si cambiamos su composición, pues también cambiamos su comportamiento. Aunque parezcan cambios pequeños, el cambio de la composición de la troposfera tiene sus peligros, ¿vale? Entonces quería mostraros esto antes, ¿vale? Esta imagen de aquí, lo que estamos viendo es la circulación general atmosférica. Es decir, estamos viendo que hay como varias células aquí. Esto que se ven aquí en las flechas es simplemente cuando el aire caliente se calienta, sube, porque es menos denso, ¿vale? Va por las capas altas de la troposfera, se va enfriando y vuelve a bajar, ahora sí, de una manera más fría y seca, ¿vale? Esto que se forma aquí es una célula convectiva y la convección es esos movimientos de masas de aire que se dan por cambios de temperatura del aire. De esa manera pues se generan los vientos, ¿vale? Que tenemos de manera general en la Tierra, que es esto que estamos viendo en la imagen, ¿vale? Esto que tenemos aquí, fijaros, sería el Ecuador, ¿vale? Aquí justo en la mitad de nuestro globo terráqueo, de aquí hacia el norte tenemos tres células de convección, que serían estas, llamadas células de Hadley, ¿vale? Debido al descubridor, además aficionado a la meteorología, y aquí del ecuador hacia el sur pues ocurre tres tantas de lo mismo, tenemos tres células convectivas, ¿de acuerdo? Que se van moviendo en función de cómo se calienta. Vale, tenemos esto por un lado, voy a ver porque quería ver una cosa, vale, un momentito que me vuelvo aquí. Esto que todo el mundo más o menos maneja cuando vemos un mapa del tiempo, pues lo que está representando es cuál es la diferencia entre un anticiclón y una borrasca o ciclón, ¿vale? Lo que estamos viendo en un anticiclón o alta presión, ¿vale? Es que el aire tiene mucha presión, entonces al tener presión va bajando, va bajando desde capas altas de la troposfera hacia la superficie generando, ¿vale? Pues esta corriente en el sentido horario, que es realmente como se mueven los anticiclones. ¿Qué ocurre con los anticiclones? Pues que al bajar desde las capas altas, baja, aplasta el aire contra el suelo y ese aire seco, es decir, no tiene, no se pueden generar habitualmente precipitaciones en los anticiclones porque vienen de aire seco y ese aire seco con esa alta presión aplasta contra el suelo y por eso no no puede llover ahí, ¿vale? Las bajas presiones, los anticiclones, perdón, las borrascas, ¿cómo funcionan? Funcionan totalmente al revés. Si os fijáis, una masa cálida que se calienta en superficie, se hace menos densa, va subiendo, tururururur, según lo vamos viendo aquí, en el sentido antihorario, en este caso, ¿vale? En superficie, ¿de acuerdo? Y lo que tenemos pues es que si hay una masa de aire aquí cálida y generalmente húmeda, ¿vale? Es decir, con humedad, con lo que es vapor de agua, en estado de vapor, cuando sube se va enfriando y al enfriarse, pues esas gotas empiezan a condensar y se generan las precipitaciones. Por lo tanto, no siempre tiene por qué haber precipitaciones una borrasca, cuidado, cuidado, depende de dónde se haya calentado ese aire y de dónde haya subido. Si esa borrasca se ha formado en la superficie del océano, irá cargada de humedad. Si se ha formado sobre superficie continental, no tendrá tanta humedad, por lo cual no siempre vamos a ver precipitaciones asociadas a borrascas. Pero lo habitual y lo normal es que sí que las haya donde estamos nosotros, ¿vale? Sabiendo esto y conociendo esto, vamos a volver aquí a esta parte, que es la que nos interesa. ¿Cómo se gestiona esto, no? Si os fijáis en el ecuador, ¿vale? Como la tierra es una esfera, pues en el ecuador es donde se va a recibir más intensidad luminosa. Es decir, aquí va a haber mayor radiación que lógicamente en los polos, ¿vale? Es decir, toda esta parte ecuatorial va a estar muy caliente, ¿vale? Porque básicamente es casi perpendicular al sol. Tiene sus ligeras variaciones, ¿vale? Conforme la época del año, pero casi siempre recibe la misma radiación solar. ¿Qué ocurre aquí? Vale, pues que en esta parte, al tener estos océanos que tenemos aquí tan ricos, pues ocurre que se calienta a la superficie del océano, aquí en esta zona ecuatorial, esa es, digamos, ese aire con ese vapor de agua calentito, sube, como se ve aquí, ¿vale? En estas células convectivas, sube, 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 sube en esta parte y aquí lo que se va a generar es precisamente que al subir el aire húmedo, cuando se enfría, es cuando empiece a caer precipitaciones. Y como esto está ocurriendo de manera constante y de manera continua todo el rato, pues ¿qué tenemos? Volvemos a la imagen que teníamos antes, que la voy a compartir con vosotros, simplemente para recordar, aquí estamos, ¿vale? ¿Y qué tenemos ahí en esa zona? Pues fijaros, me voy a ir a enseñaroslo, pues esto de aquí, esta maravilla, ¿vale? Tenemos esta vegetación, ¿por qué? Porque aquí las lluvias suelen ser constantes todo el año. Veis aquí el Amazonas, ¿vale? Aquí tenemos toda esta zona de África, ¿vale? Que vemos perfectamente verde y esto es gracias a este fenómeno. Si nos vamos para acá, pues también vamos a ver, ¿vale? Aquí, fijaros, toda esta parte, ¿vale? La isla de Borneo, Sumatra y demás, ¿vale? Pues vamos a ver Filipinas, que toda Oceanía, pues básicamente estaba verdecita un poco el norte de Australia, un poquito por aquí, ¿vale? Si nos acercamos, aunque no se ve a priori, sí que tiene cierta vegetación gracias a esas lluvias, ¿no? Pues eso es lo que tenemos en esta zona, ¿vale? ¿Qué ocurre un poquito más arriba? Vamos a ir aquí, vamos a dar la vuelta a esta canica que tenemos aquí, entonces vamos a irnos aquí, a esta parte de 30 grados. Para ello, pues os voy a compartir otra vez, vamos a ver, a compartir aquí, ¿vale? Y nos vamos a ir aquí, ¿vale? Ahí estamos, ¿de acuerdo? En esa zona, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues lo estamos viendo en la imagen. Este aire húmedo, ¿vale? Empieza a precipitar aquí más o menos en la zona esta ecuatorial, a esa zona se llama zona de convergencia intertropical, ¿vale? Que es donde se van a dar esas precipitaciones con ligeras variaciones, como podemos comprobar, estacionales, y luego ese aire que ya se ha descargado de humedad va a ir viajando por la parte alta de la tropósfera y va a descender otra vez, en las latitudes de 30 grados. Y aquí justo, aquí justo, es donde se van a formar una cosa que se llama el cinturón de anticiclones subtropicales, que es básicamente lo que va a dominar toda esta zona de baja precipitación, ¿de acuerdo? Entonces, un poco volviendo a lo que teníamos antes, vamos a volver aquí, nos vamos a ir aquí a nuestro... aquí, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo aquí, básicamente, ¿vale? Pues estamos viendo toda esta parte sin lluvias, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay unos anticiclones que están permanentemente situados aquí, ¿de acuerdo? Y que no permiten que frentes de borrascas asociados a zonas de latitudes medias, pues puedan venir aquí a descargar absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que llegan hasta aquí, más o menos al norte de África y demás. No obstante, se mueven. Entonces, cuando llega el verano, pues aquí tenemos uno muy famoso, aquí estaría situado el de las Azores, ¿vale? Que se llama así, un poquito más aquí, que se llama así básicamente por las islas, sobre las cuales, pues, suele estar situado. Y cuando llega el verano, pues se sitúa aquí, justo delante de la península ibérica, que es esta parte de aquí, ¿vale? Que sería España, Portugal y demás. Y cuando se sitúa aquí, lo que hace, generalmente en verano, es bloquear, fijaros, todas estas frentes de borrascas que vienen por aquí, ¿vale? Porque aquí la dirección de los vientos es las latitudes medias de oeste a este, pues quedan total y absolutamente bloqueadas por esa alta presión, ese anticiclón de las Azores. ¿Qué está ocurriendo con el cambio climático? ¿Qué ocurre este año? Pues que por culpa del aumento de las temperaturas, estos anticiclones, que generalmente se hacían fuertes en verano, también se están empezando a hacer fuertes en invierno, como está pasando este año. Con lo cual, en vez de estar solo aquí delante de la península en verano, también están ahora. Y eso es lo que ha ocurrido, pues durante diciembre y enero, estamos hablando del año que estamos grabando esto, en 2022, ¿vale? Que es más o menos febrero de 2022, cuando estamos haciendo esto, y eso es lo que está ocurriendo. Cada vez se hace más fuerte aquí arriba, ¿vale? Se va hacia el norte, latitudes más al norte, y lo que hace es generar amplias sequías, que también ha ocurrido, pues en todo lo que es Europa, porque en verano suba aún más, y esa sequía que nosotros sufríamos en verano, ahora también está empezando a afectar a toda esta parte de Europa. Con lo cual, pues el problema se está extendiendo, y además estamos empezando a medir la extensión del desierto, porque está viajando hacia el sur y está viajando hacia el norte. Es decir, este desierto se está extendiendo cada vez más y más y más, generando amplias sequías en esta parte del África subsahariana, y ahora también generándonos a nosotros las sequías que tenemos. Entonces, bueno, como concepto, yo creo que si se entiende esto cómo funciona, ¿vale? Hay un momentito que al final se me olvida compartir. Voy a ir aquí, voy a compartir este documento, y aquí lo tenemos, ¿vale? Si se entiende esto, pues fenomenal. ¿Qué ocurre luego más tarde? Pues fijaros que la dominancia de los vientos es de oeste a este, como hemos dicho, un poquito más abajo, tenemos los vientos alíseos, que van de este, bueno, de noreste a suroeste, ¿vale? Y luego un poquito más arriba, ¿vale? Si veis aquí, tenemos esta otra célula convectiva, que lo que hace aquí es subir este aire, ¿vale? De bajas presiones, que generalmente también está cargado de humedad. Aquí es donde precisamente precipita, ¿vale? Que es eso, esa parte de Europa verde que estamos viendo. Luego se enfría, se enfría, se seca, se seca y baja. ¿Dónde baja? Pues aquí, básicamente, las zonas polares, ¿de acuerdo? Cuando baja, baja súper frío, porque aquí la troposfera está mucho más fría, y baja muy seco. Con lo cual, aquí, al norte y al sur, se da un viento frío y muy seco, que lo que hace es mantener el hielo donde está, en su sitio. Es decir, no hay precipitaciones apenas, y mantiene esas esas capas de hielo en su sitio. Esto de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí, es lo que se llama el frente polar, y no siempre está situado a la misma latitud, sino que va teniendo como vaguadas, hace como una especie de bolsas, ¿vale? Y algunas veces va más para el norte, debido a que se mete aire caliente, y es un poco inestable. Por eso, hay veces que, cuando nos vienen las lluvias, eso es porque el frente polar ha bajado, ha enfriado estas capas, que estaban cálidas y tenían humedad, y entonces cuando nos viene, pues riega, ¿no? Como quien dice, riega todo, la fachada occidental de Europa, incluido, pues la península ibérica también. Pero, ya os digo, como estos anticiclones se están situando aquí, están bloqueando esos frentes polares, y ya no tenemos lo que teníamos. Bueno, pues hasta aquí un poco la explicación de cómo funciona la atmósfera, y ahora pues voy a pasar un poquito a comentar qué hay con los océanos, porque los océanos también están relacionados directamente con la atmósfera, y también tienen su propia circulación, como podéis ver aquí. ¿Vale? Estas serían las corrientes marinas superficiales, tenemos con flecha roja las cálidas, que veis que parten básicamente del ecuador, ¿vale? Como podéis ver aquí, y se van desplazando, pues a latitudes más al norte o al sur, ¿vale? Redistribuyendo el calor a lo largo del mundo, igual que hacen esas corrientes atmosféricas que hemos visto. ¿Qué ocurre? Pues que se calientan en zonas ecuatoriales, llegan al norte, cargados de energía, ¿vale? También evaporando mucho agua, aquí por ejemplo en el Atlántico, que es la que va a permitir precisamente regar toda esta parte de Europa, que es donde estamos nosotros, y luego se van enfriando en latitudes más al norte o más al sur, con lo cual retornan, ¿vale? Pues por ejemplo, esta sería la corriente de... esta sería la corriente del labrador, ¿vale? Y aquí lo que tenemos es que vuelve a bajar ese frío, ¿vale? Esas corrientes fríos, pues a lo largo de toda la costa. Por eso, aunque por ejemplo Nueva York y Lisboa estén más o menos en la misma latitud, el clima es muy distinto, ¿vale? Simplemente por estas corrientes. Pero esto es lo que hay en superficie, ¿qué más hay ahí abajo? Bueno, pues tenemos esto de aquí, ¿vale? Esta es la circulación termoalina y esta es la circulación de las corrientes profundas, ¿vale? De agua. Entonces tenemos aquí que donde se forman las aguas profundas, esa corriente fría y salada es precisamente en latitudes más al norte y eso va distribuyendo, ¿vale? Pues ese agua fría y salada a lo largo y ancho del mundo. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí tenemos la Antártida, ¿vale? Que va generando esa circulación termoalina. ¿Qué ocurre? Que esta circulación depende, ¿vale? Fijaros, está interconectada directamente con la circulación que está en la superficie, con lo cual esto también influye en el clima. ¿Y qué ocurre? Que aquí es donde quiero yo ir a parar, que las corrientes de superficie tienen muy mucho que ver con esto que hemos puesto aquí antes, con la temperatura del aire en superficie. Y si debido al cambio climático esto está aumentando de temperatura, pues también está cambiando las corrientes oceánicas, con lo cual las corrientes oceánicas también están cambiando a su vez lo que es el movimiento de la atmósfera sea un desastre. ¿Por qué es un desastre? Porque es muy difícil de predecir cómo se va a comportar nuestro sistema climático a partir de ahora. Y aquí entramos en la ciencia. Vale. Hay varios estudios que se han hecho un mogollón de informes y demás que se está viendo que precisamente lo que está pasando con el cambio climático es que el clima se está volviendo mucho más impredecible. Y entonces, pues hay zonas en las que puede llover muchísimo, otras zonas en las que van a perder precipitaciones y se van a enfrentar a aridez extrema, es decir, a falta de lluvias. Y aquí pues ya nos metemos de lleno lo que es el concepto de sequía. Entonces, volviendo aquí un poco, que es lo que me interesa comentar, pues nos vamos aquí a... Bueno, esta imagen la tenía aquí pues para enseñaros básicamente lo que es un mapa meteorológico, que es lo que estamos acostumbrados a ver básicamente cuando, pues eso, bueno, nos dan el tiempo, que llamamos el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Pues el tiempo es presión, temperatura, humedad, luz, todo eso que va a hacer a lo largo de una semana, en un día en concreto y demás. Eso es una cosa. Puede hacer mucho frío, mucho calor, puede hacer muchas cosas porque la meteorología es cambiante. Pero eso sí, a lo largo del tiempo, cuando determinados patrones meteorológicos se repiten, además, a lo largo del año, pues a eso ya lo llamamos clima. Y el clima es algo que hasta este momento era más o menos estable, dentro de lo que nosotros conocemos. Sin embargo, ahora esos patrones están cambiando y no sabemos a qué. Y a eso es lo que nos tenemos que enfrentar, ¿vale? Entonces, a lo que nos estamos enfrentando es a la ausencia de esto que estamos viendo en esta imagen, precisamente, es la sequía. ¿Vale? ¿Pero qué es la sequía? Y aquí os quiero abrir este documento que tengo por aquí. A ver, vale, voy a cambiar esto otra vez y me voy a ir aquí. Vale, voy a irme para acá y voy a cambiar aquí a esto. Mirad, aquí tenéis la página de lo que es el Ministerio para la Transición Ecológica y Retrodemográfico, que sería este. Y pues aquí tenéis cierta información sobre la sequía. Entonces, simplemente comentar que hay tres tipos. La meteorológica, ¿vale? Que es cuando se produce una escasez continuada de precipitaciones, que sería la que nos encontramos, ¿vale? Luego tendríamos una sequía hidrológica, que es aquella relacionada con cómo cambian los caudales de agua, cómo cambian los volúmenes de aguas embalsados y cómo cambia la distribución de las aguas superficiales y subterráneas. Porque nosotros nos abastecemos de aguas superficiales, embalses y subterráneas, pues también en pozos, ¿vale? Luego tenemos, ¿qué más, qué más, qué más? La sequía agrícola, que esta es la que afecta a, digamos, los cultivos, es decir, cómo las plantas pueden aprovechar ese agua, ¿vale? Que sería básicamente, pues, eso, ¿vale? Que nosotros comemos gracias a la agricultura y una sequía agrícola, pues, influye en que nos podamos quedar sin alimentos en un momento dado. Y luego está la sequía socioeconómica, que esta ya es una escasez de agua tal que afecta ya a las personas, hay restricciones de agua a la actividad económica, por ejemplo, los restaurantes que se quedan sin poder lavar los platos y demás. Y esta, pues, ya sería la más devastadora porque aquí estamos diciendo que algunas empresas tendrían que echar el cierre porque no podrían producir, no podrían dar servicios y, pues, el consumo humano, pues, no estaría del todo garantizado y habría restricciones de agua, ¿vale? Entonces, ahora mismo estamos aquí, sequía hidrológica, que este es el inicio, ¿no? ¿Qué más cositas tenéis aquí en el, vale, en lo que es el Ministerio de Transición Ecológica? Si os vais, aquí tenéis indicadores meteorológicos, ¿vale? Que básicamente son indicadores de cómo de intensa es una sequía, ¿vale? Echadle un vistacillo si queréis y, bueno, pues, tenemos que hay indicadores de humedad del cultivo, que hay indicadores de intensidad de la sequía, o sea, todo esto está súper estudiado, ¿vale? Echadle un vistacillo si queréis, os dejo el link aquí en el chat por si lo queréis consultar. También dejaré estos links, los dejaré en YouTube cuando cuelgue este vídeo para, hombre, hola, buenas, ¿qué tal? Voy a contestar, tengo el vídeo en chat, vale, pues nada, aquí explicando la sequía que tenemos ya encima, sobre todo para estar concienciados y saber un poco de dónde nos vienen los palos y qué tenemos que hacer, ¿vale? Voy a seguir con esto, a ver dónde estaba yo, aquí, vale. Entonces, pues, bueno, echarle un vistazo si queréis y poco más, ¿vale? ¿Qué más, qué más, qué más tengo yo? Vale, vamos a ver, os voy a mostrar una página que me gusta especialmente, que tiene que ver con cosas de estas de meteorología, a ver si la encuentro, a ver, es esta, vamos a ver si me lo abre, vale. Esta que tenemos aquí se llama el tiempo.es, tiene muchas cosas chulas, tiene cosas de salud, de cambio climático y demás, y bueno, pues aquí está uno de mis meteorólogos favoritos de referencia, que es Mario Picasso, aquí le tenemos, en esta imagen de aquí, si queréis seguirle en redes sociales y demás, pues bueno, tiene algunas cositas por ahí, y que me parecen bastante interesantes, y bueno, pues quería comentaros con vosotros este artículo que tiene él sobre la sequía del siglo XXI, que será cada vez más generalizada. En diversos estudios apuntan a que si seguimos aumentando las temperaturas medias de la atmósfera, pues estos episodios de sequía cada vez serán más intensos y más generalizados. No será algo raro, sino que sea algo frecuente, que eso es lo, digamos, lo impactante aquí, ¿no? La sequía se encuentra entre los riesgos naturales más impactantes que podemos sufrir. Es más que una inundación, más que un volcán, por más, no sé, espectacular que sea, más que un huracán, un tornado, un terremoto, las sequías son las más devastadoras con diferencia, y es la que en el pasado, como comentaba antes, ha obligado en múltiples ocasiones a tener que abandonar ciertos territorios por no poder soportar las condiciones. Entonces, según un reciente estudio, que es lo que dice aquí, básicamente la cuarta parte de nuestro planeta podría vivir en un estado de sequía permanente. La cuarta parte de nuestro planeta, que es mucho, mucho, mucho. Estamos hablando de algo como, pues oye, en plan la película está de Nombres Arriba, pues ya no lo están diciendo. Otra cosa que queramos mirar. Ese escenario se alcanzaría si el calentamiento global llega a los dos grados para el año 2050. Y estamos hablando de que aquí en España, solamente en España, ya hemos superado el grado y medio, y sigue, ¿vale? Y sigue, y sigue subiendo. Entonces, ¿cuáles son las zonas donde muestran un aumento de la aridez desde 1950? Pues mirad, gran parte de África, ¿vale? Esa que os comentaba antes, África la subsahariana, todo este Etiopía y demás. El sur de Europa, amiguetes, ¿vale? Que estamos aquí en España y por lo cual estamos en una de las zonas catalogadas como de mayor riesgo de aridez extrema por culpa del cambio climático. Ya estaba, había otro estudio, creo recordar, que decía que para el año 2030 el Producto Interior Bruto de España, es decir, lo que producimos, bajaría un 8% solamente por problemas de estos. Y eso lo estaban diciendo antes y que hubiera sequía. Con lo cual, y de pronto ya la tenemos encima. El este de Asia, que también se está notando mucho. El este de Australia, también el noroeste de Canadá, que además ha tenido, ¿cómo decirlo? Ha tenido episodios muy, muy, muy escandalosos de temperaturas brutalmente altas para esas latitudes, como casi rondando los 50 grados durante el verano pasado. El sur de Brasil, es decir, pues toda esa parte de la Amazonía también se va a encontrar afectada por eso, ¿vale? ¿En qué se basa esto? Pues modelos numéricos, modelos informáticos cada vez mucho más avanzados, cada vez mucho más precisos que nos están dando esta información, ¿vale? Que es básicamente de donde estamos extrayendo las cosas. Vale, sin embargo, va a haber zonas en aires tropicales, van a aumentar las lluvias, es decir, lo que ahora son desiertos, pues va a empezar a llover ahí. Y en zonas áridas, aunque frías, como las que comentaba antes de toda la parte de Groenlandia, toda la parte de Antártida, pues lo mismo empieza a llevar allí, cosa que acelerará el deshielo y por tanto, pues acelerará aún más lo que es el cambio climático, ese calentamiento por pérdida de hielo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues intentar mantener a raya la temperatura por debajo del 1,5, en España ya es muy difícil porque ya lo hemos superado, ¿vale? No, es una media, ¿vale? En el Ecuador no se va a notar tanto como en los polos, cuanto más a los polos te vayas, por ejemplo, un aumento de un grado de media en el Ecuador se traduce en 8 grados de aumento en los polos, con lo cual todo esto son temperaturas, es una temperatura media, pero no en todos los sitios aumenta de la misma manera, por eso no todos los lugares se afectan de la misma forma, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues intentar tomarnos en serio el cambio climático, pedir a nuestros políticos, a nuestras empresas y demás que lo tomen en serio y nosotros ser conscientes y intentar, bueno, pues esto me daría para otro programa entero de qué tendríamos que hacer, ¿no? Pues para reducir nuestra huella de carbono y poquito a poco, unos cuantos, todos bastantes, siendo conscientes de esto que ya nos está afectando a día de hoy, pues intentar amortiguar el golpe, ¿vale? Que es lo que tenemos aquí. Bueno, en esta página también vais a encontrar, que lo he estado buscando, cómo va a ser la primavera del 2022 y sin todas las malas noticias, según lo que las previsiones de esta artícula de Marc Gómez, ¿vale? De fijaros el 9 de febrero, que es de hoy, la previsión de esta primavera, pues es que va a ser igualmente más cálida y más seca de lo normal, con lo cual fijaros aquí el mapa, ¿vale? Mucho más cálido de lo normal, más cálido de lo normal, es decir, aquí vamos a tener más temperatura, en Canarias va a pasar igual, en Baleares ligeramente más cálido, no se va a notar tanto, pero aquí fijaros, ¿vale? Todo este medio año, además, toda la zona de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid y parte del sur de Castilla y León, que ya están siendo afectadas por la sequía extrema, pues encima, pues encima más calor, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo van a ser las precipitaciones? Pues más seco normal en Galicia, ligeramente más seco normal en la zona más afectada por las temperaturas, y en Canarias y en Baleares, dentro de lo normal, ¿vale? ¿Cómo es el tiempo de primavera en nuestro país? Pues muy variable, bueno, aquí ya no me voy a meter mucho, porque si no, no metemos. Lo que pasa es que las temperaturas van a ser mucho más cálidas, y aunque llueva, que va a ser ligeramente más seco normal, si tenemos más temperaturas más altas, vamos a perder más agua por evaporación, simple y llanamente, con lo cual, pues, pues bueno, vamos a ver, de todas formas, vamos a ver, vamos a intentar ser un poco optimistas, a ver, si como pone ligeramente más eco normal, a ver si se equivocaran para bien y al final yo veré un poquito más de, ¿vale?, de lo que se estima. Entonces, esto que lo tenemos aquí, voy a ver que, vale, que aquí lo estoy enseñando, vale, y ahora me voy a ir a enseñaros más cositas por aquí, que yo tenía preparado, a ver un momento, vale, ya os he enseñado la página, mira, os voy a poner estos dos links, que luego ya pasaré, ya os digo, por el, a ver si lo puedo poner aquí, que ya lo pasaré por YouTube, voy a poner este y este, de como van a ser las temperaturas, vale, y lo voy a poner aquí, de acuerdo, porque en YouTube siempre vais a tener los programas para verlos cuando queráis. Bueno, pues yo me voy a ir acá para acá, y bueno, os quería enseñar esto precisamente, que, cuál es el agua realmente disponible que tenemos, ¿no? Vamos a fijarnos primero en las plantas, todo este, este material es de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿vale?, que tenemos aquí dentro de IMED, aparte de poder ver los datos del tiempo atmosférico que va a hacer en determinado momento, día, lugar, pues también tiene un montón, un montón de cosas para poder ver, para poder informarse y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenéis esto aquí, que me ha bajado, ¿vale?, para ver el balance hídrico, entonces cuando llueve, ¿vale?, pues ese agua acaba infiltrándose en el terreno, ¿vale?, hay una parte que se, de riego y precipitación, ¿vale?, sobre todo cuando llueve, que se va a quedar en el terreno, pero otra parte se va a escurrir por la superficie y ese agua no lo vamos a contar, ¿vale?, porque al final no está disponible para las plantas. Luego hay, el agua que se queda aquí retenido, que hay varios tipos de aguas, va a ser disponible, va a estar disponible para la, para las raíces de las plantas, ¿vale?, pero también dentro va a haber un flujo de agua superficial, sub superficial que va corriendo y hay parte de ese agua, pues que al final se va a escurrir a otras zonas, ¿vale?, superficiales, hay otra que también se va a ir a capas más profundas, incluso hay otra agua que puede subir o ascender de capas más profundas a capas más superficiales, que es como las pobres plantas se están aguantando ahora mismo, el embate este de la sequía. Y luego hay una parte de evaporación, ¿vale?, porque al aumentar la superficie a la superficie se evapora el agua y la transpiración de las plantas que también tiene que ver con la temperatura, ¿vale?, ¿qué ocurre? Que a más temperatura, pues más evaporación, más evapotranspiración, con lo cual esta parte es secantes y secantes, ¿vale?, y eso es lo malo que tenemos con ese mapa que hemos visto antes de temperaturas elevadas. Con lo cual, ahí tenemos un problemilla, ¿vale?, entonces si queréis ver esta información, ya os digo, en la página de AEMET, ¿vale?, tenéis aquí, pues, cosas tan interesantes como, por ejemplo, pues, saldas climáticos, como podéis ver aquí, de temperaturas máximas, de mínimas, más que nada para conocer nuestro país, tenéis aquí de la península ibérica, ¿vale? Pues para ver qué sería normal, qué no sería normal, tenéis climogramas también accesibles, tenéis aquí también de Canarias y Baleares, que podéis verlo, cómo se toman los datos, ¿vale? Las temperaturas, cuáles son las normales, cuáles son las no normales, y aquí lo que estamos viendo es el clima, nos están enseñando el clima con datos y con imágenes, entonces, pues el clima, ya os digo, pues son esa repetición, ese tiempo atmosférico normal para un periodo de tiempo determinado, y estamos viendo que está variando, se está saliendo de las medias, ¿de acuerdo? Entonces todo esto lo tenéis aquí en AEMET, y ahora bien, ahora bien, vamos al medio del asunto, a ver que no me perda yo, por acá, vale, os quiero enseñar también esta página, ¿vale? porque yo esta no, vamos a ver si la tengo por aquí, ay, pues no la tenía abierta, lo voy a abrir en un momento, hay una página que se llama embalses.net, para que la veáis, y esta es la página que yo os quiero enseñar, aquí lo que me está mostrando es el agua embalsada, mirad, aquí tenemos el gráfico, y aquí tenemos el mapa de España, ¿vale? por regiones, entonces, fijaros, tenemos aquí un gráfica, una gráfica con agua embalsada, hectómetros cúbicos aquí a la izquierdita, aquí los, las 52 semanas del año, en línea punteada tenemos la media de los últimos 10 años, que claramente está por encima, ¿vale? está por encima de cuál? de la verde, que es la de 2020, que fijaros que ya el año pasado, a pesar de Filomena, sigue estando por debajo, bueno, perdón, Filomena no, Filomena es 2021, eso, 2020, está un poco por debajo, luego vino Filomena, fijaros lo que arregló, ¿vale? porque toda esta subida de la gráfica negra, es porque se derritió toda esa nieve, ¿vale? ayudándonos a conseguir llegar a la media, y luego de ahí, de pronto, ¡fum! bajón generalizado, y esta línea roja, aquí tan timidita, y ella sola aquí abajo, es la de 2022, deberíamos estar aquí, por lo menos donde la línea punteada azul, y estamos aquí abajo, tenemos un serio problema, y aquí, fijaros, las comunidades que están más en naranja, rojo, se encuentran mucho peor que las que están más azul, en general, se encuentran todos, excepto Navarra y País Vasco, se encuentran la mayoría de toda esta parte, que es además donde, antes os he enseñado que la temperatura va a ser más alta en primavera, están a la mitad de lo que deberían estar, bueno, Madrid está un poquito mejor, Castilla y León y demás, pero fijaros, estas tres zonas y Murcia, Extremadura, Castilla y Mancha, Andalucía y Murcia, están muy mal, ¿vale? para la época del año, si queréis ver ya por comunidades, pues si os vais aquí a la izquierdita, ¿vale? pues por ejemplo, te vas a, mira, la Comunidad de Madrid, vale, cerramos los anuncios, y aquí vemos, pues cómo va la Comunidad de Madrid, que fijaros, esto era Filomena, fijaros que bien estuvimos, ¿vale? el año pasado, y como fue un bajón generalizado, y de pronto estamos aquí, ¿vale? sin previsión de que esto mejore, con lo cual, pues tenemos un problema, porque la misma semana del año pasado estábamos en 79,34, y a este estamos a 67,83, ya os digo, ¿se asegura el agua para consumo humano? se asegura, pero, ¿qué pasa con los cultivos? ¿qué pasa con el ganado? que tiene que comer algo y beber algo también, ahí ya se han devinado los problemas, ¿vale? y una vez más, pues esto afecta en la medida de que no puedes producir suficientes hortalizas, cereales y demás, en la subida de los precios, de todo, ¿de acuerdo? con lo cual, pues aquí tenemos esa sequía agrícola, que es la que comentábamos antes, que es la que está casi casi a las puertas, a no ser que esto nos remedie de alguna manera, ¿de acuerdo? y a ver más cositas por aquí, que no se me pierda nada, ya os he enseñado esto, vale, voy a cerrar esto de aquí, porque ya no lo necesito, y ahora ya para terminar este viaje de hoy, que ya estamos a puntito de terminar, os quiero enseñar una última cosa, esta última cosa, para que veáis que todo esto, no me lo estoy inventando y demás, y lo veáis un poco más gráfico, os quiero enseñar aquí, este, vamos a darle aquí, vale, os quiero enseñar aquí, si vais a Google Earth y vais a Voyager, que es como una especie de, hay un menú a la izquierda, que parece como una especie de timón, podemos hacer ciertos viajes, ¿no? entonces el viaje que quería hacer con vosotros y quería compartir, vale, os voy a dejar aquí el link también, vamos a ver, aquí, vale, os voy a dejar este link, vale, y el viaje que quería hacer hoy con vosotros, pues es este, ¿qué pasa con los glaciares? es decir, cómo se va calentando el planeta, entonces os voy a enseñar, básicamente, cómo van retrocediendo esas masas de hielo, que además son como las grandes fuentes de agua dulce, de la cual se abastece el ser humano, principalmente, fijaros cómo a lo largo del tiempo van retrocediendo hasta prácticamente desaparecer, ¿ves cómo se van echando hacia atrás? 2020, fijaros que ya prácticamente ese glaciar que teníamos aquí, ha desaparecido, vamos a ver más cositas por aquí, vamos a irnos a ver al deshielo, de lo que es la parte norte de Groenlandia, vale, y aquí lo vamos a ver a lo largo del tiempo, entonces esto va a avanzar, vale, vemos cómo se va yendo, se va retirando el hielo, y este hielo que está aquí, pues ya prácticamente no vuelve a formarse, con lo cual toda esta parte de hielo se ha perdido. ¿Ocurre algo si se derrite el hielo que está sobre el océano va a subir el nivel del mar por ello? No, por eso no, pero si se derrite el que está encima del continente, vale, si este agua que está aquí encima acaba aquí, lógicamente si va a subir el nivel, vale, fijaros, aquí tenemos un vídeo, vale, voy a darle al play aquí para que lo veáis, esto es la banquisa ártica, es decir, es el hielo que está flotando sobre el océano, vale, y aquí estamos viendo pues cómo va desapareciendo, fijaros, esto es 2017, vamos a bajar un poquito esto, vale, fijaros cómo va desapareciendo, esto es un vídeo de la NASA, ¿de acuerdo? Voy a echarlo un poquito más para adelante, fijaros, voy a irme para acá, fijaros el movimiento, 1999, vamos un poquito más para adelante, el año 2000, vale, fijaros cómo poquito a poco hay variaciones, porque ahora estamos en invierno, por ejemplo, ahora estamos en verano, vale, y hay variaciones de hielo, pero en general vemos que es como que se va, que se va perdiendo por aquí, vale, y ese hielo ártico que está aquí haciendo, reflejando el sol para que no suban más las temperaturas, pues poco a poco se va perdiendo, 2004, donde se empieza a notar es precisamente los últimos años y esto es porque el cambio climático cada vez se acelera más, es decir, va cada vez más rápido, más rápido, más rápido, fijaros que aquí ya se ha perdido una parte muy importante y se sigue perdiendo y se sigue perdiendo y fijaros que básicamente hemos perdido un montón de hielo ártico y este hielo ártico es el que impide que todo este que está aquí sobre la superficie del continente acabe en el océano, hace como de tapón, como quien dice, cuando este tapón desaparezca, todo este hielo que está aquí no tendrá ningún tipo de, como decirlo, de tope para acabar en el océano y empezar a subir el nivel del mar de una manera muy a consciente, muy importante, que ahí sí que vamos a notar todos, vale, y fijaros, ya prácticamente 2014 está casi desaparecido, o sea que seguimos para adelante, 2015, esto cada vez va peor, veis como se va yendo como se va yendo y ahí estamos, pues perdiendo un mogollón de hielo que estaba ahí y además en los últimos años muy deprisa, muy rápido, pero para que veáis que no me invento yo las cosas, vamos a irnos a la Antártida en este viaje alucinante, gracias a Google Earth, vale, y este glaciar de Pine, pues vemos como va desapareciendo, vale, y al final, pues nos quedamos con que todo este hielo continental tiene la salida perfecta directa hacia el océano, es decir, en que se traduce eso, más subida del nivel del mar bueno, del monte Kilimanjaro, la verdad es que las primeras imágenes que aparecen aquí ya prácticamente no tenía, no tenía hielos, hay una película muy famosa que se llama las nieves del Kilimanjaro porque básicamente este monte en África, pues siempre tenía nieves perpetuas y demás, y bueno, pues pasado el tiempo quedan estos resquicios de hielo que se ven en esta imagen básicamente, o sea que prácticamente ha desaparecido, y además una de las fuentes de nuestro gran amigo el Nilo hay veces que cuando los glaciar se van derritiendo, pues van creando lagos nuevos donde no lo sabía es decir, el nivel de algunos lagos va subiendo, fijaros este como se va haciendo un poquito más grande conforme el tiempo, y también tenemos el sentido contrario, mientras que en algunos sitios el hielo va formando masas de agua donde antes no lo sabía, en otros sitios donde tenemos masas de agua pues las vamos perdiendo, y fijaros, este lago en Irán como desaparece de la faz de la tierra por aumentadas temperaturas y por básicamente falta de precipitaciones, vale, y como este pues tenemos mas ejemplos, aquí tenemos el mar de Aral, que este también, este fue también culpa nuestra que conseguimos desecarlo, por un mal uso del agua, que esa es otra cosa, si hacemos mal uso pues también desaparece, vale, fijaros, 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 desaparece, desaparece, hasta casi prácticamente ser inexistente, vale, y otra cosa que ya con esto ya acabo el programa de hoy, es el aumento de los incendios forestales por falta de humedad en el suelo, por falta de precipitación, aquí en España este año, 2022, el problema que tenemos es que los incendios de última generación, los grandes incendios forestales incontrolables son precisamente los que se gestan en invierno, cuando no llueve lo suficiente, y ahora mismo es la situación de aquí, porque antes ha habido sequía en España antes, claro, de hecho en el 91, 92 y demás hubo fuertes sequías, lo que no era normal por esas fechas, es que coincidirá la sequía con olas de calor extremo de más de 45 grados, que por entonces era raro que coincidiera una cosa con la otra, pero ahora tenemos las dos cosas, la falta de agua por un lado y las olas de calor incontrolables por otro, con lo cual es el germen que necesita los super incendios, pues para arrasar con la vegetación que tenemos, ¿qué podemos hacer? Vigilar, aumentar los recursos forestales ahora que estamos a tiempo, limpiar el monte, vale, para que esto no pase, intentar prevenir todo lo que podamos, y solo nos queda una cosa, pues básicamente esperar que pase lo mejor, porque la naturaleza sigue siendo indomable, aunque nosotros no pensemos que sí que la podemos dominar, y hay veces pues que ocurren fenómenos como este pedazo de huracán, el huracán Dorian, que básicamente tenía el tamaño de toda la península de Florida entera, o sea, fijaros, y hasta aquí pues hemos llegado nuestro viaje y ya solamente para que veáis como han aumentado las temperaturas, poneros este vídeo, en el cual pues vamos viendo como a lo largo de los años, estamos ya en el siglo XX, fijaros, esto representa una media de temperaturas, vale, fijaros, 1923, 1930, luego llega la segunda guerra mundial, un periodo un poco más frío de normal, y aquí ya entramos de lleno en los años 60, en los años 70, y aquí ya entramos en lo bueno, años 80, años 90, vemos como los rojos empiezan a, el 2000, fijaros que ha pasado aquí, vale, es justamente lo que no debería pasar, es decir, toda la parte del norte y del sur, es donde más se está notando ese incremento de temperaturas, con lo cual, amigos del canal, sobre todo, hace buen uso del agua, vale, cuidado, porque es un bien escaso, vamos a esperar que pase lo mejor, y ya sabéis cómo funciona el sistema de la masa fluida, es decir, la atmósfera y la hidrosfera, que tiene que ver la meteorología con el clima, que tiene que ver el cambio climático con la sequía, y un poco, pues también la previsión que nos espera para estos próximos meses, así que nada, yo me voy a retirar de aquí, os voy a desear todo lo mejor, gracias por haber estado ahí, y bueno, si estáis viendo este vídeo en YouTube, pues tendréis todos los links abajo, para que veáis toda la información que he puesto, y nada, espero veros en la próxima entrega, así que nada, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.